No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo For Cielo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Impréndelo Música Música Esto se salió de control Y síguelo Música 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 Claro de paz Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Te sacatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Música 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!